Desde el 2017, 653 millones de dólares canceló el Gobierno Nacional a maestros jubilados. Comisión de Justicia recibe nuevos aportes al Proyecto de Ley para el Registro de Personas Sentenciadas por Violación. Comisión de Biodiversidad da seguimiento al cumplimiento de la Ley Especial Amazónica. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, Emisión Central. Miércoles 24 de julio del 2019. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Este miércoles, la Comisión de Fiscalización recibió información del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Anticorrupción. Durante la presentación de las pruebas de oficio, hubo criterios contradictorios por parte de ambas autoridades. Mariela Logroño nos tiene los detalles. Gracias, muy buenas tardes. Cerca de dos horas duró la Comisión de Fiscalización que recibió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, y a César Cárdenas, representante de la Comisión Anticorrupción con Moveduría Ciudadana. Al iniciar con su intervención, la presidenta del CN explicó cómo se conformó la comisión verificadora de toda la documentación de los postulantes quienes la integraban. Fueron funcionarios del Consejo Nacional Electoral en el que se tomó en consideración, de acuerdo a las especialidades y competencias y conocimientos y experiencia que tenían los funcionarios. Según Tamahín, se cumplieron con cada una de las obligaciones que tenía esta comisión verificadora. En cambio, para César Cárdenas, representante de la Comisión Anticorrupción desde el octubre del 2018, ellos enviaron informes sobre varias irregularidades. La comisión verificadora no hizo el trabajo de revisar la veracidad y legitimidad de los documentos presentados por cada uno de los postulantes. ¿Y qué decir de la documentación que fue entregada por los postulantes? Según Tamahín, Carlos Tuárez cumplió con cada uno de los requisitos, como la cédula de identidad, la declaración juramentada y el formulario de postulación. En consecuencia, el compareciente se afirma en el contenido de la presente declaración, la misma que queda elevada escritura pública para que surta todos los efectos legales. Entonces, nosotros como funcionarios nos cubrimos de cualquier falta, la verdad, que se podría haber ocasionado. En cambio, para Cárdenas hay varias inconsistencias. Con documentos en mano, presentó justamente las irregularidades. No está la declaración juramentada, no está, nada está, la foto de un cura. Entonces, cualquiera con algo de cerebro se pregunta, ¿este curita puede o no puede participar? Uno de los requisitos es no estar afiliado a un partido político. Este fue uno de los causales para que la comisión de verificación deje a un lado la postulación de Carlos Tuárez. Pero de manera inmediata, este candidato presentó la impugnación. Se manifiesta que sí, que efectivamente consta él como afiliado al Partido Socialista Ecuatoriano, pero él presentó una denuncia y niega y pide que sea considerado porque a él le falsificaron su firma. A lo que César Cárdenas cuestionó que alrededor de 80 candidatos que también estuvieron en las mismas condiciones de Tuárez, fueron negadas sus postulaciones. Efectivamente, habían sido afiliados involuntariamente en el 2012 y el 2013 y presentaron la respectiva impugnación, inclusive demostraron ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral la respectiva documentación, pero sin embargo no fueron aceptadas. Y bien, estas fueron las dos intervenciones al interior de la Comisión de Fiscalización. Un tercer invitado presentó la excusa respectiva, pero la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, solicitará la información también para poder analizarla. Este día jueves, en cambio, esta mesa legislativa se trasladará a la ciudad de Guayaquil, en donde también recibirá varios actores sociales y autoridades con el fin de dar seguimiento al tema Arroz Verde y Majano. Es la información que se genera al momento desde la Comisión de Fiscalización. Regresamos con ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariela. Gracias por el informe. Les contamos que, según el Ministerio de Finanzas, 653 millones de dólares fueron cancelados a los maestros jubilados desde el 2017. El ministro del Ramo, Richard Martínez, acudió a la Comisión de Participación Ciudadana de Legislativo, en donde reconoció que el Gobierno Nacional mantiene una deuda con ese sector. Tras el anuncio de los maestros jubilados de retomar la huelga de hambre, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudió a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Ahí reconoció que el Gobierno mantiene una deuda con los maestros que exigen el pago de su compensación por jubilación. Según indicó Martínez, la deuda total asciende a 1.200 millones de dólares. Lo que hace el Ministerio de Finanzas es desembolsar los recursos sobre la base de esas listas que llegan al Ministerio de Economía y Finanzas. Según señaló, desde mayo del 2017, 653 millones de dólares ya fueron cancelados. En el año 2017 se benefició a 5.000 personas, en el año 2018, que es cuando mayor esfuerzo hicimos, 6.500 personas, son 270 millones en el 2017, 348 millones en el 2018 y en el año 2019, a lo que va de la fecha, que ya vamos en 34 millones de dólares. Y presentó un listado con las personas cuyo derecho fue entregado. Usted puede ver aquí, presidente, de las últimas 10 personas, un monto de 50.889 pagado el 1 de julio, 47.630 en Imbabura, 50.829 en Imbabura, 50.030 en Imbabura. Previamente en los exteriores de la Asamblea Nacional, los maestros jubilados anunciaron que retoman la huelga de hambre debido al incumplimiento del gobierno central. Los jubilados rechazaron el pago de la compensación por jubilación en bonos. Entonces, en este momento ya hemos recibido el consenso de los compañeros y han resuelto instalar nuevamente en la huelga de hambre hasta que se nos entregue un cronograma de pagos en efectivo. Ojo, si no desea hacerlo, es voluntario. Esto es importante. Según Martínez, en el Banco Central están abiertas 4.700 cuentas para el pago de la compensación en bonos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el Consejo de Administración Legislativa, CAL, se reunió la mañana de este miércoles 24 de julio. En agenda, los legisladores analizaron una solicitud de reforma al reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, así como un proyecto de reforma para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. La iniciativa la presentó el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Además, los asambleístas también analizaron un proyecto de ley interpretativa presentada por el asambleísta Raúl Tello. Momento de la interpretación en el Quichua con nuestro compañero César Guanolema. TVL Noticias Intercultural Comisión Anticorrupción Anticorrupción La iniciativa la presentación en el Quichua con nuestro país. La iniciativa la presentación en el Quichua con nuestro país. La iniciativa la presentación en el Quichua con nuestro país. La iniciativa la presentación en el Quichua con nuestro país. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión central de TVL Noticias. La Comisión de Justicia recibió a las autoridades del Ministerio del Interior y del Consejo de la Judicatura, quienes aportaron con sus observaciones al proyecto de ley de registro de personas que han cometido delitos sexuales. Nuestra compañera Tatiana Zonen-Holzner está en la comisión y nos amplía los detalles. Gracias, buenas tardes. Ante la Comisión de Justicia acudieron distintas autoridades para brindar sus observaciones al proyecto de ley de registro de personas que han cometido delitos sexuales, de iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta. Empezó con las observaciones del señor Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Él indicó que desde 2017 se aplica un protocolo donde más de 15 mil personas fueron filtradas, identificadas además por tener detenciones por delitos sexuales, penales y juicios de alimentos previo a ingresar a un trabajo. Escuchemos parte de sus declaraciones. De las 15 mil personas, de alrededor de 300 personas tuvieron estos tres niveles de verificación que coincidían estos tres niveles de verificación. Y claro, eso lo que ha permitido es que en estos procesos de selección, estas personas no se integren a la planta docente o a la planta de instructores por el peligro que puede significar para los niños y niñas de adolescencia. Dijo además que uno de los retos es generar intercomunicación en las distintas funciones del Estado para llevar a cabo un registro único y que todas estas instituciones puedan tener esta base de datos. Los sistemas del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y de la Función Judicial, tanto Fiscalía como Consejo de la Judicatura, son sistemas que no están interconectados porque cada sistema es un sistema independiente que no permite este proceso, más allá de que nosotros sí queremos hacer la interconexión entre instituciones. La asambleísta Lourdes Cuesta, quien es además la proponente de este proyecto de ley, cuestionó sobre quién debería manejar este sistema de registro. ¿Qué organismo debería ser el que maneje la información? Teniendo en cuenta que debemos tener todas las seguridades del caso para que esta información no se llegue a filtrar y no se convierta en un tema público, que podría realmente ser un problema. A lo que Diego Tipán contestó que debería ser el Consejo de la Judicatura, pues ellos llevan a cabo una base de datos donde se registran estas personas que han cometido delitos sexuales. El Consejo de la Judicatura es el mejor para poder tener esta información. Sin embargo, desde el Consejo de la Judicatura, Andrea Valseca, subdirectora de Derechos Humanos, dijo que quien debería llevar a cabo este registro es la SNAI, pues ellos filtran a las personas previo a ingresar a un centro de privación de libertad con todos estos requisitos que en el proyecto de ley solicitan. Los va a tener directamente la SNAI y de hecho, este Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad cuenta ya con estos datos, porque son ellos los que manejan el número de personas privadas de la libertad en cada uno de sus centros. En este momento, la sesión continúa. La Comisión de Justicia recibe las observaciones que sirven como insumos en la construcción del informe para segundo debate de este proyecto de ley. Vuelvo con ustedes. Que tengan una buena tarde. Gracias, Tatiana. Igualmente una buena tarde. Tras conocer sobre los nuevos casos de violencia registrados en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, los asambleístas reaccionaron. Algunos proponen analizar el retorno del Ministerio de Justicia, mientras que otros no descartan el inicio de un juicio político contra las autoridades encargadas de la crisis carcelaria. Y hay quienes, además, proponen la intervención del sector privado para contrarrestar esta problemática. Dos personas privadas de libertad fallecieron y un oficial resultó herido este lunes por causa de un nuevo enfrentamiento en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. Este hecho ocurrió dentro de la ampliación de 30 días del estado de excepción declarado por el Ejecutivo. Desde la Asamblea Nacional surgen reacciones. La asambleísta Jimena Peña considera que parte del problema recae en la decisión de eliminar el Ministerio de Justicia, por lo que ella cree necesario si analiza esta decisión. Yo creo que es importante evaluar esto y en efecto reconsiderar la posibilidad de volver a esta secretaría o ministerio por la complejidad de sus funciones. En este momento, por ejemplo, el secretario que es encargado de los centros de rehabilitación es sujeto a control político. Mientras que el asambleísta Vilma Andrade considera importante darle la potestad a la Policía Nacional para que actúe en momentos de violencia, sí que en la justicia recaiga en su contra. No puede ser que un policía que está cumpliendo su misión de seguridad tenga que tener, en base al uso progresivo de la fuerza, el cuidado prácticamente de no llegar a realizar el control con armamento debido a que si es que llega a haber a un herido o peor a un muerto, el primer detenido es el policía. De su lado, el asambleísta Esteban Torres propone que se adopte un sistema donde la empresa privada tenga injerencia en la administración de los centros de privación de libertad. En hacer sistemas compartidos con el sector privado para la gestión de las cárceles. Sobre esto hay quienes no descartan el inicio de juicio político contra las autoridades encargadas de la situación carcelaria del país. No descartamos absolutamente nada. La seguridad en el país hoy día es un tema que realmente tiene en su sobra y atemorizada a toda la familia ecuatoriana. La Asamblea Nacional debe reunirse de manera urgente con el Ejecutivo para analizar medidas, pero de carácter integral. Es importante que se le explique al Pleno, pero sobre todo a la ciudadanía qué es lo que está pasando con el tema de la seguridad. Desde comienzos del año hasta la fecha, más de 21 personas privadas de libertad han sido asesinadas en las cárceles. En un total de 100.452 personas en los centros de rehabilitación social excede la capacidad de los penales, lo que significa un 42% de hacinamiento, según las autoridades. El presidente de la República, Lenín Moreno, amplió un mes del estado de excepción en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional. Tatiana Zonenholzner, TVL Noticias. A propósito de ello, actualizamos la información. La noche de este día martes se registró el fallecimiento de una persona privada de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social, el Turi. Esta persona estaría sentenciada a 20 años de reclusión. Y finalmente, también hace pocos minutos, se conoció la recaptura de los tres internos del Centro de Rehabilitación Social ubicada en El Rodeo, esto en Puerto Viejo, Manaví. Así lo informó el Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad. En otro ámbito de la información, les contamos que con la presencia de representantes del taxismo y del transporte de camionetas, la Comisión de Tránsito recibió al Viceministro de Transporte y Obras Públicas, Iván Carvallo, a fin de analizar las plataformas digitales de movilidad como Uber y Cabify. Las autoridades, o la autoridad, precisó que no es posible eliminar el puesto que es ir en contra de la Constitución de la República, tampoco es competencia del organismo regularlas, sino de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí el Viceministro planteó varias alternativas y en los próximos días acudirá el representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Irían en contra de todo precepto constitucional y irían obviamente en contra del precepto que indica el artículo 16, numeral 2 de la Constitución en donde se dice que no se puede vulnerar el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. O sea, sería algo inconstitucional, eso no hay cómo hacer. ¿Qué sí hay cómo hacer? regular la existencia de estas plataformas. Pero la regulación de estas plataformas tecnológicas no está en manos de la Agencia Nacional de Tránsito ni de este Viceministro. Quien debería estar en la regulación son los GATs municipales que tienen en este momento la competencia sobre el tránsito dentro de las ciudades, dentro de los municipios, dentro de cada uno de sus cantones. Entendemos que ahí en Guayaquil hay ya algunos pronunciamientos de la empresa de tránsito allá, aquí en Quito no se han recibido pronunciamientos, pero son ellos los llamados a hacer este control. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a distintos representantes de los sectores pesqueros y camaroneros de diversas provincias del país quienes expusieron la problemática que afrontan debido a la delincuencia. Solicitaron a la Mesa Legislativa, por ejemplo, que se les dé mayor énfasis a los pescadores artesanales en el proyecto Ley de Pesca. Asimismo, la Mesa Legislativa recibió a varias autoridades de Estado quienes informaron sobre el acceso a créditos dirigidos para los sectores agrícolas y pesqueros. Más información, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea recibe a varias autoridades para que expongan sobre el avance de la creación de universidades en la región amazónica establecida en la ley. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos prepara un informe. Permite una propuesta a la Asamblea Nacional la cual es la propuesta de ley de la creación. Se han dado cita para dar cumplimiento a lo que dice la ley amazónica. En ese sentido, han acudido a la Comisión varias autoridades sobre todo del ámbito educativo para que expliquen sobre la creación de las universidades tal como la estipula la ley amazónica. En ese sentido, han acudido a la Comisión Alex Hurtá, gobernador de NAPO, también Julia Lentazuri, secretaria técnica de la circunscripción territorial amazónica. Ella ha mencionado que se procedió a oficiar a la CINESID para que cumpla con lo establecido en la disposición transitoria primera de la ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial amazónica. Es un momento de la cual establece la creación de estas universidades. ella dijo que hasta el momento no se ha desembolsado un presupuesto para este objetivo. También dijo que a partir de abril y mayo la Secretaría Técnica contó con recursos que ingresaron al Fondo Común que fueron remitidos desde el Banco Central por un monto de alrededor de 49 millones de dólares que provienen del proporcional de las utilidades de las empresas que realizan actividad eléctrica, minera e hidrocarburífera. Este anuncio ha causado reacción en los legisladores pues ellos han manifestado su inconformidad con el retraso de la creación de estas instituciones de educación superior. Por ello han anunciado que continuarán con esta fiscalización y control político y si no se cumplen esta obligación de la ley de la circunscripción territorial amazónica pues arrancarán con el juicio político a las autoridades competentes encargadas de la implementación de estas leyes. Precisamente ya se encuentran también aquí el secretario nacional de educación superior y también la presidenta del consejo de educación superior y creo que el sentimiento del pueblo amazónico realmente está expectante de esta situación. Nosotros lo llevamos dicho al secretario de la Comisión de Biodiversidad. Hasta aquí y con una buena tarde. Una buena tarde Lorena gracias por ese informe en vivo desde la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Momento de la interpretación en el quicho con nuestro compañero César Guanolema. TVL Noticias Intercultural Comisión de Justicia Comisión de Justicia Comisión de Justicia Comisión de Justicia Para el viceministro del Transporte y Obras Públicas, Iván Carvalho, la Comisión Soberanía Alimentaria y Mingariska, que es el sector pesquero, como la construcción de l Chloe Pview, que es el sector pesquero, el sector with all описании perfection. Hasta aquí la interpretación La Comisión del Derecho a la Salud avanza con el tratamiento de las reformas a la Ley del Deporte. En esta ocasión asistieron los integrantes del Grupo Parlamentario por el Deporte, quienes detallaron el alcance del proyecto que fue presentado días atrás. Según los legisladores, esta nueva iniciativa contempla incentivos para deportistas, fomento a todas las disciplinas deportivas, así como un capítulo especial del deporte profesional. Tras conocer las propuestas, los legisladores deberán establecer un cronograma de comparecencias para recoger las observaciones de expertos en esta materia. La Comisión de Educación recibió a Edwin Palma, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, quien informó sobre las medidas de seguridad de los sistemas informáticos utilizados en el sistema CERBACHILLER y los mecanismos de control aplicados, así como los recursos asignados para el cumplimiento de este requisito. Edwin dijo que el Instituto va a renovar el examen para que vaya acorde a las nuevas tecnologías y requerimientos de los estudiantes. Tenemos, creo, resultados muy positivos en relación a esta aplicación. Lo primero es que el proceso de despliegue logístico permitió asegurar el derecho de evaluación a todas y todos los jóvenes y las personas que deben someterse a ello. Tuvimos un primer momento de programación ordinaria donde pudimos asegurar más del 99% de las sedes con aplicación sin ninguna novedad y luego, entre el 4 y el 5 de julio, la reprogramación de aquellas personas que por alguna circunstancia no pudieron rendir en un primer instante. Entre tanto que la Comisión de Desarrollo Económico sesionó a la mañana de este miércoles para continuar con el debate del proyecto de ley de movilidad eléctrica, la asambleísta Elizabeth Cabezas, quien presentó la propuesta, indicó que el objetivo es disminuir el consumo de combustible fósil y, consecuentemente, proteger el ambiente. Recordó que en la década de los noventas en la ciudad de Quito se buscó implementar este tipo de movilidad con el sistema de transporte público denominado trolebus. Entre tanto que la Comisión de Desarrollo Económico acordó que el informe para primer debate estará listo una vez concluido el segundo receso legislativo del año. Es una propuesta que desde el punto de vista económico es muy buena para el país porque se iría eliminando más de dos mil millones al año que es del subsidio a los combustibles y, de hecho, también es una propuesta muy amigable con el medio ambiente. Entonces, tiene, yo diría, fortalezas que son extremadamente importantes. Claro, de hecho, la intención es que todos los vehículos que se vayan reemplazando en el país en transportación masiva opten por la alternativa de ser vehículos eléctricos. Y adicionalmente, recuerde usted que si las cosas se dan como están planificadas, para diciembre de este año entra en funcionamiento el metro, que es también en función a energía. Entonces, hay varios mecanismos. En Guayaquil se está hablando ya de un aéreo cable, tiene una flota de carros, de buses, de electricidad que ya está operativo. En Loja hay una flota de taxis que están ya funcionando, electricidad. Esto es un tema que se viene en todos los países y que el Ecuador no puede estar de espaldas a esta realidad. Bien, amigas y amigos, de esta forma cerramos la emisión central de TVL Noticias. Recuerden todos los detalles en la emisión estelar TVL Noticias a partir de las 18 horas. Que tengan una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias.